Hoy salí con rumbo a los recuerdos junto a ti Me vi dejando atrás la noche en que te vi partir Pensando en los besos que no te di Palabras que no dijimos Y me pedí viviendo todo lo que alguna vez temí El man nos fue alejando por más que corrí ¿Dónde quedaron todas las promesas? Hace daño la impaciencia Aunque no es fácil de esperar Tanto tiempo a la distancia Tu recuerdo intacto está Porque sé que te vuelvo a encontrar Hoy volví a ver tus miedos antes de dormir Oír oír tu voz como ese día en que te conocí Tus labios que me buscan en silencio Dicen que valió la pena Y aunque no es fácil esperar Tanto tiempo a la distancia Tu recuerdo intacto está Porque sé que te vuelvo a encontrar 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 ¡Suscríbete al canal!